Estamos dando una mano de parte de la UNRRA, de la departamental. Nos llamaron los compañeros de la Brigada Solidaria del ZUNCA. Y bueno, acá estamos dando una mano. Es una muchacha joven con sus tres hijos, en una situación muy compleja donde la muchacha sufrió de violencia doméstica. Y aparte de eso, tiene el hijo pequeño con una discapacidad, donde necesita cuidado y donde necesita estar en una casa con cuidado, ¿no? Comodidad. Están haciendo, bueno, en este caso, todo lo que es el trabajo del saneamiento y demás, ¿no? Y bueno, colaborando. Sí, por supuesto, estamos echando una mano, colaborando. Y bueno, acá estamos, se ha avanzado pila. Estuvieron otros compañeros y bueno, hoy en la mañana estuvimos con los compañeros de Bader, de Tacata, y con las compañeras de la Comisión de Género también, de Género, Equidad y Diversidad. Y bueno, se viene avanzando lindo, por suerte. ¿Cómo está la situación general de lo que es el sector? Bueno, está medio complicado, pero venimos trabajando. Está medio quieta la cosa en la parte automotriz, pero por ahora no tenemos seguro de paro. Vamos a ver los meses que viene. Y bueno, siguiendo trabajando y bueno, siendo solidario también que el movimiento sindical siempre preste una mano para eso. Se ha logrado, bueno, un periodo de estabilidad, ¿no? Desde Lifan también, que en su momento era quizás la empresa más inestable. Sí, eso por suerte viene estando estable y bueno, tenemos expectativa de que suba el trabajo. Y bueno, más o menos en todas las fábricas, en Lifan, en Tacata. Estuvimos con problemas en la empresa de Alidasur. Y bueno, ahora por suerte los compañeros que fueron echados los retomaron. Y bueno, seguimos avanzando. ¿Cómo se solucionó ese tema? Porque digo, en su momento se habían como radicalizado las partes, ¿no? Sí, fue complejo. El empresario no quería tomar a los compañeros, pero bueno, entre todo y luchándola se pudo llegar a que tomen a los compañeros. Fue muy complejo, pero bueno, se puede, se pudo. Y bueno, y destacar lo que es también esta tarea que hacen, ¿no? Digo, porque lo veíamos del ZUNCA y demás, pero bueno, desde la UNRRA también, ¿no? Esta posibilidad solidaria, que eso es bueno también difundir. Sí, exacto. La UNRRA también está presente. Nosotros trabajamos en conjunto en la intersindical con otros gremios. En este momento el ZUNCA y la UNRRA. Y bueno, está siguiendo con el trabajo.